Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Terraria Calamity Mod 1.2.4.2 Continuamos en la versión muy antigua de Calamity, no tan antigua pero lo bastante Como para decir, estamos en una versión que no es normal Ya sabemos como va el temario Hemos completado lo que vendría siendo todo el principio, comillas, comillas, del Calamity Estamos en una zona bastante peligrosa Contra el devorador de dioses Terra, espérate, no es el devorador de dioses, ¿qué pasó? Poltergast, ¿qué pasó? Terra, cuéntame, ¿por qué Poltergast no está en la lista? ¿Lo mataste? Chicos, hice un intento contra Poltergast Por el hecho de que yo pensaba que iba a ser súper difícil O sea, dije, voy a batallar un montón porque Poltergast siempre ha sido difícil No sé por qué, es súper fácil ¿Ok? Ultrafácil Ultrafácil, ultrafácil, ¿ok? O sea, no sé cómo decirlo ¿Lo mataste cuántas veces Terra? Pues de momento lo he matado unas 7 ¿Ok? Tenemos puesto La armadura de Blood Flare ¿Ok? No hay clases en este caso Botas, las Seraphie Tracers El Earth of the Elements Yard of the Elements El Elysian Aegis Guanteletra de Fuego Como lo cambió por el Daedalus Emblem Un Sniper Scoop Porque vamos a ir a rango El Void of Extinction Y el Community ¿Ok? Eso lo conseguimos en el capítulo anterior Hay de recordarlo Como armas utilizaremos el Sea Dragon ¿Ok? No es un tutorial Porque claro Ustedes no tienen esta versión del Kalamity Sorry Así que Básicamente les estoy diciendo Cómo ocurrió ¿Ok? El Sea Dragon El Dragon del Mar Y la Element Arc of the Elements La idea es solamente darle Elysian ¿Ok? Esto va aquí Que se me quitará la jodida de estrés Y tenemos ya aquí El Necroplasmic Bacon ¿Ok? Lo necesitamos muy importante Para no tener que estar matando enemigos En la maldita mazmorra Porque si lo invocamos de una Lo que hay que hacer es básicamente Pegarle con el Elysian ¿Ok? Pegarle con el Elysian Y dispararle con el Sea Dragon Mientras damos vuelta alrededor de él Estilo Plantera ¿Ok? Ya está Es todo ¿Ok? Un poquito de Elysian Y venga El daño que le provoca a esta pistola Por alguna razón que desconocemos Basto Es muy bestia ¿Ok? La única cosa que tienes que hacer es Evitar que te pegue Y me está pegando con las patas ¿Ok? Tiene cuidado Porque te pega con las patas Más los disparos Quita bastante Pero tanto Que es como un problema ¿Ok? Quita casi 400 por golpe O sea Es como bastante Poderoso Pero también hacemos mucho daño Nosotros Entonces Así chorcito Venga Venga Bala de Berium No fallen No choques contra nada Terra Por favor Es un problema Porque cada vez hay más balas Que esquivar ¿Sabes? Pero bueno Tampoco es un problema Ya está Muerto Wow Que difícil ¿Verdad? Yo pensaba Que iba a ser Super 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 Difícil De hecho Hasta dejé un capítulo Solo para él Porque dije Van a ser varios intentos Y todo el temario Pero al final no Ok Fue bastante fácil De hecho La zona de combate Vemos que está bastante grande Y no ocupe ni un cuarto De lo que vendría siendo esto Aquí es muerte Porque cuando sale del bioma Es bastante agresivo Nuestro compañero Y bueno Tenemos ya Lo que vendría siendo Paso libre Para lo que viene Que no me hace nada de ilusión La verdad Porque es el devorador de dioses Y tengo aquí ya Una De forma de combate Bastante grande Ok Es desde la mitad del mapa Hasta el final Ok Hay un Un tonto estos Y Me Saqué el creativo Un road of discord Ok Porque no tengo tiempo Para andar buscando A los compañeros estos Ok Y bueno Espero que Espero que pueda funcionar Tengo recuerdos Espero que En esta versión No hayan cambiado El hecho de que No me acuerdo en que versión Ya no podías correr Creo que en esta era Saben Porque esta versión No es la primera versión Con la que jugué Lo siento Esta es una versión Posterior Muy posterior Ok Entonces De hecho Lo primero que peleé Contra él Peleé con La 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 Onyx Shine Blaster Saben Peleé con Con esa arma Contra el devorador Aquí está Onyx Shine Blaster Pero en esta versión Existe el Sea Dragon Entonces No sé Ni siquiera Melee O Rango No sé Estoy un poco Preocupado Tenemos aquí Objetos Que no me interesan Estos Y estos Ya vemos Las tres Urbach Y tenemos Los objetos Que ya conocemos Del devorers Podemos tirar Esta mascota El Rhinosoul Lo ocupo Este El Afliction Me acuerdo que estaba Bastante bien Como tienes Alrededor ¿No? Teniendo alrededor De 6000 Destrés Tú y los De tu equipo Ganan Dos de regeneración Más 10% De vida 5% De daño Más 30% De defensa Y incrementa 10% El daño Behind Below Cuando tienes Menos de 500 De estrés Ok Este efecto Solamente Es más fuerte En el modo Venganza Bueno Creo que En la versión De la nueva Está mejor El buffo Este en cuestión Podemos tirar Varios Porque si Ven para lo mismo Vamos a tirar También estos Porque no ocupo Tantos O sea Joder ¿Para qué quiero tantos? Veamos Este Dirán Venderlos La misma cosa No ocupo Tampoco Tengo Bastante Dinero Tengo Como 400 De platino 2 300 Bueno Es que me compré Un montón De pociones De estas Y valen carísimas 300 Pues tú dirás Mágica Así que invocado Un montón De flamas Bastante OP El arco Creo que era Una buena opción Para pelear Contra El devorador Con Flechas De iluminita Lo siento No me salen Las palabras Pero bueno Ya veremos El summon Estas son las que Se regresan Y explotan Terrorblade 400 De daño 397 El área Es bastante buena Para pegar Considerando que el arco De elements Ataca en línea recta Pero bueno De momento No lo sé Lo que quiero hacer Aquí con todos ustedes Es que se acerquen Ver que podemos crear Primero que nada Con el run of soul Aparte de lo que ya conocemos Bueno nada más Me cago en todo Y bueno Este Creo que si me acerco Aquí No puedo Que raro No me hace falta No Tanto Abre el cofre Tarantan 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 No me hace manipulator Deberíamos tener todo Tengo Tengo dos de estos No Ok chicos Bienvenidos Estamos en unas cuantas rondas Contra el devorador Y ya lo maté Ok Ya lo maté Pero no lo grabé Porque soy tonto Básicamente Aquí arriba está Taca 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 Chime Sí, sí Aquí está El devorador Ha sido derrotado Tenemos El tema de la Frostmoon Y de la Pumpkinmoon Ya actualizados Pero es que No grabé la pelea Porque estaba en llamada Lo siento A ver otra vez Por alguna razón No puedo correr No sé qué pasa O sea Cuando estaba hablando Contra el devorador Y lo maté Sentía como que iba Súper lento Pero ahora no puedo correr No sé por qué A ver Un intento Estas dos armas Son las mejores El Sea Dragon Y el Demon's Flame Es que es una barbaridad De jefe Como siempre Es bastante fácil Es que todos los láseres Como siempre Y podría continuar ¿Saben? Y ganar la pelea Contra el devorador Que ya lo maté Pero es que No tiene sentido Claro Venga amiguito Corra a mi lado Venga Este no es problema El siguiente es un problema No puedo correr Si se pregunta Porque estoy teniendo Dash todo el rato Porque no puedo correr Literalmente Tengo un debuffo Que no me deja correr Todo el rato Si intento acelerar Me detiene Me paro No No hay problema Muerte perro Ok 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 Ahora hay que bajarle la vida Lo suficiente Al compañero este Que voy a tirar los láseres Y atacarlo con el arco Que es la única arma Que atraviesa Y le puedo pegar la cabeza La mayor cantidad de veces ¿Verdad amigo? Problemas Es que Tengo que estar apuntándole Y si estoy viendo a él No puedo ver los láseres Estos láseres Ahora sí con arco Y cuido con náceres Todo el rato No tierra Que imbécil eres Yo pensé que alcanzaba La plataforma Madre de dios Lo odio con mi alma Este voz Lo odio muchísimo Yo pensé que estaba Parada en la plataforma Y me dejé caer Porque eres imbécil Terra No pasa nada Otro intento Tengo que poder Tengo que poder Tengo que poder Nuestra enfermera Hola Ya tenemos aquí La tres urbag No me soltó O me nos soltó La tres urbag El ¿Cómo se llama este ítem? La espada No me acuerdo ¿Cómo se llama? Murasama Murasama Venga Es una barbaridad Este jefe Siempre ha sido igual Lamentablemente Y no lo mencioné En el video anterior O lo que ven Debe siendo En la parte anterior Pero este devorador De dioses No es el devorador Con el que me quería Enfrentar Me quería enfrentar El primero Al bueno Que ya encontré El pack de mod Por cierto Ese devorador Es el otro La actualización Fea Y no entiendo ¿Por qué? Porque curiosamente No tenía por qué Porque cuando probamos El pack de mods Que es este El devorador De dioses Era el que vimos Con el que quería Enfrentarme Este es el mismo pack Pero por alguna razón No es el mismo Que yo quería Ups Hay que tener cuidado Que este comediante Se va a devolver Y capaz que suba Ok Te mueres tú también Ok Ok Otra vez Venga 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 Sígueme Le hago daño Pero Joder Repito Que tenés en juego Con los láseres Estos láseres Me cago en todo Te erro Venga Láseres 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 aparecen Siempre a una altura Para hacerte Saltar ¿Saben? Están no obligados Para eso Digo Están hechos Para obligarte a saltar No me salen Las palabras Joder Venga Mátalo Por favor Cuidado Sube Vuelve a subir Para que no tenga Tiempo de De volverse ¿Saben? Por arriba El mamón No puedo usar El Road of Discover Te quemas Y te mueres Muy feo Ok 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 Lo has hecho De volador Me ha sorprendido Ok Yo pensaba que iba Más hacia abajo Pero bueno Esta pelea Como siempre Es un Es un Un al azar ¿Saben? O lo mato O me muero No hay otra Otra opción Dirán No es un poco frustrante Terra Pues sí Pero ya lo maté Lo bueno O sea Mis traumas Se han Se han sanado Un poco Ok Pero joder Sigue siendo igual De difícil Siempre El hijo De la gran Devoradora Madre Venga Perro Y estuvimos A punto Estaba A punto Casi todas Las ocasiones Que he peleado Contra él Me quedo A 100.000 De vida O algo así Porque la cosa Esta hace un montón De daño Ese a Dragon Y una cosa Interesante Es que si me hago La armadura De God Slayer Y me hago Cualquier arma Con el El siguiente ore Lo puedo matar Sin ningún problema Sin ningún problema O sea Ay Perdón De la pantalla De la emoción Vamos a la vuelta No pasa nada Sigue ahí abajo Y te mueres Perfecto Vamos un poco Y podríamos atacar Directamente Con el El Diamond's Flame Claro Pero No le hace nada Al principio Tarda mucho En conseguir El suficiente daño A la cabeza Como para que Vaga la pena Bien Bien hecho Bien hecho Igual De acá La vuelta La gracia Es enrollarlo Saben A los Sushi Sushi Breaker Se llama esto Voy a levantar El vuelo Va a atacarme Hago la vuelta Pero además También es que Es largo Como la cuaresma El hijo del mal Y me alcanza Son muchos factores Que tienen que En cuenta Cuando están hablando Contra él ¿Sabes? Los láseres Él El clon Los otros láseres Que atacan Por separado Esos Que acabo de esquivar Vamos muy bien Ok Vamos demasiado Bien De hecho Ok Aquí me voy a pegar Lo siento Pero es que no puedo hacer nada Una poción de vida Venga amigo Muere Estamos en la última fase Última fase Venga por favor No La madre Dios Delicioso Dice el cabrón Ay No me lo puedo creer 24.000 de vida Loco Ay Dios Como lo odio Lo odio Con mi alma Este boss Lo odio Es que me desespero Al final Y Y pierdo la compostura Amigos No se preocupen No se preocupen Cada vez estamos más cerca Cada vez Estamos un poquito más cerca No pasa nada En un momento Vamos a derrotarla Easy peasy Easy peasy ¿Saben? Dirán A cada uno Se le caerán los ojos Cada vez que ven Que tiro como 300 de platino Cuando me matan No pasa nada Ya no ocupo dinero O sea Me compré Todas estas pociones Tal cual O sea A ver Otra vez Hay que tener paciencia Mucha Por supuesto Venga La plataforma Venga Perro Pulse pavimento Pensando que podría correr No puede No puede Te detiene directamente Pero los gachos Son más largos Con el pavimento La otra pelea Contra el dolor Es más épica La verdad A mi me gustaba más La otra pelea Sinceramente Porque podías correr Porque podías correr Sabes Sentía muy épico Poder ir por el mapa Corriendo Y atacando Pero ahora tienes que ir Haciendo daches Porque no puedes correr Por tu culpa No me puede matarlo Me cago en todo Venga Otra vez Hacemos el zoom Que posible Estamos bien 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 No pasa nada Venga amigo Ok Láseres Me cago en todo TORRRA Estuvo bien Vuela 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 Que no pasa nada Mientras no esté rosa El cielo No va a bajar Aquí baja Pero no da tiempo Perfectísimo Esperamos Esperamos Hacemos una vuelta Para el lado contrario Hay que ver el mapa Los láseres Y todo Al mismo tiempo Hay que tener una visión Sobrehumana Para poder hacer esto Ah joder Ok 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 Uf 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 Lo va a hacer es Venga Desenríate Perro Ok No sé dónde está Ni qué está haciendo Pero tengo problemas Venga Terra Ay no Otra vez Loco 36 mil Es que estaba encerrado Saben Qué tonto Me hubiera ido Me hubiera pegado Muchísimo menos Que lo que me hizo ahí Voy a continuar 12 minutos Y llevo 4 intentos Joder 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 Loco Que me provoca estrés Por supuesto Es que es increíblemente difícil O puede que sea muy fácil Y yo no pueda Es la otra La otra posibilidad Que es la más probable Claro Pero Es tremendamente probable Que sea eso Aunque Así a secas No hay mucha gente Que se pase el calamity O sea Habrá Youtubers Hay pocos Y gente que no Haga videos Pero se pase el juego Por gusto Habrá mucha gente Que se lo pase Claro Pero Pero por estadística Muchos 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 De ustedes No se lo pasan Menos el modo muerte Me pasan capturas De yo lo maté Bien fácil Con El mod El antisocial O con el Con mods extra Sabes Que ya Hacen que pierda la gracia Entonces Venga amigo Que falta todavía El jodido Vos Aquel Que es más difícil Que tú Pero por mucho La vuelta Te espero Venga Ok A ver Venga Otra vez Ahora con suerte Me esquivo Los primeros láseres Tampoco es tan complicado Pero claro Es cuestión De que te descuides No es por otra cosa No sé si Los láseres Los tira Con cantidad De vida Que le queda O por tiempo Joder Te arran bien hecho Tenía el 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 click derecho Apretado Y no estaba viendo La distancia correcta Con el También Mira Sniper Arco Vuelta Láseres Ven como camino Loco Estoy corriendo O sea Dirán ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo Madre de Dios Para vuelta Ay Dios Que se ha hecho La vuelta What the fuck Me alcanzó Mira una mordillita We Ah Tenen cuidado Que no lo veo ¿Sabes? Joder 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 Ok Viene el devorador Uh 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 Viene Viene Joder 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 Para cuando Capté Que era el cielo azul Ya está demasiado tarde Ok Voy a seguir grabando Sin audio Porque esto se va a hacer Larguísimo Hasta que lo mate Ok Venga Joder 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 Gracias por ver el video. 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 Capaz que no, eh. ¿Qué? No se para tan fácil, ¿sabes? Pero... Y consigo la Golden Age y ya tomar por viento las armas de... De este compañero. La... Arc... Arc of the Elements... No, Arc of the Cosmos. Sí, ocupo las armas de Yaron. Me cago en todo. Por supuesto. No sería tan fácil. La armadura de God Slayer, por supuesto. Pero ocupo también el... El... Dragon Force. Dragon Force. God Slayer. Dragon Force. Ok. La Celician. La Celician. Este coso. Este coso. La esponja. O sea, este, 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 este y esta armadura me la tengo que hacer ya. O sea, no hay ningún tipo de... Quizá no la... No, si la tengo que hacer ya, ok. El Antimaterial Rifle, por supuesto. El Selectus. Con el Selectus hago... Basura. Al coso esto, eh. Pero lo hago mi... Miércoles. Pero ocupo, claro. Más cosas. El Essence Flyer también está bastante bien. El Executor también está bastante bien. Vengo con la Minigar. Vamos bien. Y el Soma Prime, claro. Ok. Pues nada, amigos. No puedo hacer nada, ok. Tengo que ponerme a hacer eventos y cosas varias, ok. Pero vamos a terminar el capítulo ya aquí. Y espero que les haya gustado y que nos hayamos divertido un ratillo, por lo menos. Voy a dejar mis armas que ya no ocupo como tú, 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 tú. Tú sí me sirves, pero contra este boss en específico no. Porque al compañero no le gusta que te hagas TP y te quemas con fuego cósmico. Muy justo, claro. Eh... 400 de platino. Típico. Eh... Me puse las balas de creativo, eh. Venga. 400 de platino para basura. By the way. ¿Por qué Terra? Pues tengo muchísimo platino. Tengo, ¿cuánto? 800. Y que este compañero me salta como 100 y cacho cada vez que lo mato. Así que... Pues nada. Continuaremos. El siguiente capítulo lo derrotaremos. Espero, sin problemas. A Bumblebeard y a Yaron. A Yaron. Ja. Intentaremos pelear contra Yaron. A ver qué tal, ok. Ya vencimos al dolor de esas que es para mí el más difícil. Y seguiría Yaron y Supreme Calamitas. Lo digo como si no fuera nada. Pero realmente lo más difícil apenas empieza. Así que nada. Gracias por ver. Recuerda dejar un like y un comentario. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye. Chau. 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 Chau.